¿Cómo están queridos amigos? Estamos en una nueva edición de La Sazón de la Woman y hoy la Woman viene recargada. ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Algo que nos gusta a todos los peruanos, a todos los cholos y cholas power que me están mirando en su casa y a los niños también. Este plato no tiene pierde. ¿Cuál es? Pollada, la pollada. ¿Quieren comer pollada del equipo de producción o no? Entonces, ¿qué plato vamos a hacer hoy? Pollada. Así es. Y justamente la primera vez que escuché este plato en mi vida, yo era chibola, como quien dice, no había acabado el colegio. Y en la casa de mi mamá, donde obviamente yo vivía, allí encontré una tarjetita que decía ¡Pollada! Pilas National, no sé cuánto, equipo estereofónico. La pollada era en comas y mi mamá vino al día siguiente de la pollada con su esposo. O sea que la pollada estuvo buenaza porque se divirtieron. Y decía pues que el equipo no dejaba de sonar nunca. Bueno, a partir de eso, que fue más o menos en la década del 80, fines de la década del 80, donde escuché por primera vez sobre la historia de la pollada. ¿De dónde viene la pollada? Del pollo a la brasa. En esa época, toda nuestra mejor comida que comíamos siempre era el pollo a la brasa los fines de semana, porque no había para comer de diario pollo a la brasa. ¿Por qué era pollo a la brasa? Porque en esa época todavía no había la diversificación de restaurantes y distintas ofertas que encontramos el día de hoy. Antes todo era pollo a la brasa. Pero el pollo era un poquito caro también. Era una comida como para celebrar algo, como para un fin de semana, y iba con el pollito a la brasa. Así que, como una alternativa de bajo costo, salió la pollada. ¿Por qué? Porque teníamos crisis económica. Y teníamos que ver de dónde sacábamos la plata en ese momento para ayudar en casos de salud, ¿no? O cuando había una deuda fuerte que pagar. Todos los fines de semana era clásico. No había fiesta, no había discoteca, no había plata para nada, pero sí todos los peruanos nos íbamos a bailar en la pollada. Eso fue un éxito, fue un boom total, ¿no? Y permitía salir de grandes apuros, ¿no? En los casos de necesidad. Así que, toda la década de los noventa se puso de moda. En el Callao, donde yo vivía, y en todos los conos, y en todo el Perú, arrasaban las polladas. Así que aquí tienen a su congresista también, la congresista de las polladas. Porque he hecho un montón de polladas en mi vida, por temas de crisis económica también, cuando había que ayudar a algún vecino, o también en campaña política uno hace bastantes polladas, porque necesita, pues, algunos recursos para comprar el merchandising que se va regalando, o los volantes, o... Siempre la pollada es buena para todos, ¿no? No solo para la gente del pueblo, sino que también los más acomodados organizaban sus polladas. Pero como se creían mucho, no le decían pollada, le decían chiquenada. Imagínense qué huecha fería. Pero así era, pues, ¿no? Entonces, hoy vamos a preparar en la sazón de la woman una gran pollada bailable, porque aquí el equipo de producción también tiene que bailar. Vamos con los ingredientes. Un pollo. Eso es claro, si lo van a preparar para la casa, ¿no? Un pollo, cuatro cucharadas de ají panca, dos cucharadas de sillao, canela china de cocina a discreción, dos cucharadas de mostaza, aceite, en regular cantidad, porque hay que freírla bien, vinagre, sal, pimienta, comino, orégano, un toque de sazonador y gaseosa Fanta. ¿Por qué gaseosa Fanta? Porque me la recomendaron mis amigos de Puno, donde estuve hace algunas, un par de semanas más o menos, y me dijeron que el secretito de mis amigos puneños para sus polladas es hacerlo no con la gaseosa oscura, sino con la gaseosa Fanta. Así que ahora lo vamos a probar. ¿De qué va acompañada la pollada? De papas, pero además de papas, de una ensalada de col, riquísima, cortada muy finita, la lechuga no se usa tanto porque la cola es un poco más económica, ¿no? En tiras finas, y a esa ensalada le vamos a poner el jugo de cuatro limones, una cucharada de aceite, y por supuesto, su sal y pimienta más rico. Así también vamos a preparar una cremita de rocoto, que la base son tres rocotos, cuatro dientes de ajo, media cebolla, guacatay, 100 gramos de queso fresco, y un vaso de leche fresca. Solamente vamos a hacer un ají hoy, pero en algunas polladas, también le ponen dos, es cuestiones de tiempo y de organización. Vamos a continuar ahora con la mezcla que vamos a hacer para macerar nuestro pollo por dos horas. Muy bien, los ingredientes para la mezcla, vinagre, gaseosa, mostaza, ¿qué más? Este, el ají especial, orégano, pimienta, comino, un poquito de comino nomás, canela china, un poquito, ajo, ajo, sal al gusto. Ya estamos. Entonces, vamos con esto. Vinagre, de cualquier color, no importa, puede ser blanco o tinto. Mostaza, mostaza, ají especial, ajo, este es el sillao, sal, canela china un poquito, canela china, orégano, sazonador, comino, pimienta, y a remover. Muy bien, ya está listo entonces, ahí está la preparación, se han unido todos los ingredientes y ahora, ¿qué hacemos? Metemos el pollo. Ah, pero esta pechuga no la hemos abierto. A ver, vamos a abrirla, con mi cuchillo casi no tiene filo. Abiertito, porque si no, no se desfríe nunca. Así. Ya está. Con ala y todo. ¿Por qué? Porque el ala es más rica. Ya está. Así. Bien, ya está nuestra mezcla lista y el pollo todo embadurnado, así cada cierto rato lo tienen que voltear, porque esto tiene que macerar por dos horas como mínimo. Ya no se puede dejar de un día para el otro, porque con el calor que no se termina de ir, de repente se nos malogra el pollo. Pero en pleno invierno, sí se puede dejar de un día para el otro, ¿no, Amelia? Ahí sí, porque ahí sale más sabrosa la pollada. Bien, porque vamos a vender una pollada rica. Si hacemos una pollada para vender a la casa, no para consumir aquí, igual tiene que estar más rica, porque a veces he ido a algunas polladas, no sé si ustedes han ido a algunas polladas que son feas, no son sabrosas, y a veces no las fríen bien, mal sazonadas, y después ya uno, uy, la señora María te está vendiendo la pollada. No, ya no le quiero comprar a la señora María, porque la señora la hace fea. Entonces, para no quedar mal, ¿no?, mejor la hacemos. Ahora, las polladas ya no solo son las bailables que duran hasta el día siguiente, las polladas ahora, más que nada, son para recoger, o también ya lo último, es que con delivery, te mandan tu pollada. Como sea, pero todavía la pollada, a pesar que cuesta 20 soles, deja buena platita. Bueno, amigos, quiero mandar un cariño muy especial y un saludo a una gran amiga en Piura, y me refiero a mi amiga Tania Valencia Huancas, del sector de ampliación Toledo, del asentamiento humano Yabet, donde estuvimos hace por lo menos un mes. Bueno, vamos ahora a para ver los comentarios de nuestras redes. ¿Qué dicen en el Twitter? Ahí veo que Eddy, Eddy, hola Eddy, ¿cómo estás? Dice, de tus manos todo, tienes sazón. Claro que sí, Eddy, como todas las mujeres peruanas, cocinamos rico y vamos a comer rico a toda nuestra familia. En Facebook me escribe Carmen Rosa Barrera Mendoza. Dice, buen programa, Patti, cocinamos y nos enteramos de lo que ocurre en nuestro país. Seguiremos ese menú que has hecho hoy en Goyas, al rescate de Profamilia. Somos tus seguidoras. Arriba, mis mujeres maravillas de todo el Perú. Sigamos luchando, porque si nosotros no lo hacemos por nosotras mismas y nuestra familia, créanme que nadie lo va a hacer. En YouTube también nos han escrito, María Elizabeth Zapata Vega. Hola, dice, qué lindo verte en esta faceta, Patti. Así es, porque una cosa es tener un cargo como congresista que dura, quién sabe lo que va a durar, pero normalmente son cinco años, pero al día siguiente la vida continúa normal. Además, el cargo no lo hace a uno, la persona hace al cargo y tenemos que continuar con nuestra vida tranquilamente. Un seguidor de Instagram, Coquetón él, Osvaldo, me dice, simplemente bella. Muchas gracias. Todas las mujeres peruanas somos bellas, por fuera y por dentro, que es lo más importante. Un cariño para todos los seguidores y síganos en todas nuestras redes. Bien, ya pasaron las dos horas que hemos marinado el pollo. Aquí está. Y ahora vamos a colocarlo para que sude un poquito, sin aceite todavía, sino en su propio juguito, en la sartén. Ahí está. Un poquito más de juguito. y lo tapamos. Ahí tiene que estar por lo menos unos 15 a 20 minutos. Ahora sí, vamos a dar la vuelta. Bien, ahí se va cocinando para que no quede crudo después adentro, que es feo comer el pollo crudo. La carne pasa, pero el pollo, de verdad, cuando viene con sangre, a nadie le gusta y todos queremos que le guste tu pollo. Bien, seguimos. Quiero mandar un saludo a mi amiga Yanina Orellana, con la que siempre desde Chivolas comíamos pollada y nos encantaba. Ya te voy a preparar tu pollada, Yanina. Ella también me contó que ahora hasta en los supermercados venden tu pollada ya marinada para que la frías nomás, pero seguramente que se sale muy cara. Así que sigamos haciendo nuestra receta. Bien, ahora vamos a hacer la crema de rocoto. Para eso vamos a sofreír la cebolla y el rocoto. Aquí sí viene con poquito aceite nomás. Esta es mi sartén nueva que me regaló mi amigo Willy. Gracias, gracias Willy por regalarme esas sartenes. Ya sabías que las iba a necesitar. Con mis sartenes ya estaban viejitas. Bien, empezamos el sofrito entonces. ¡Ah! Ya. Así, en pedazos grandes la cebolla y el rocoto. bien, removemos. Y todo. ¡Ah! Después todo esto va a ir a la licuadora y ahí vamos a hacer, esto es para la crema de rocoto con un toque de guacatay y su garguita de soa. ¡Listo! Luego de varios estornudos, ya está. ¡Ay! Todo arde. ¡Ah! El vaso de la licuadora. Nos arde la nariz del rocote. Está bueno el rocote. Se va a picar. Ahora yo lo he puesto sin las venitas ni las pepas. Pero para la apoyada y que rinda más, métanle con pepas, con venas, todo, porque hay gente que le gusta bastante aquí. Así que ya saben. Bien. Entonces ahora vamos a poner un poquito de guacatay. Sazonador. Sal. ¡Ay! Me está haciendo llorar el rocote. Pimienta. Un poquito de leche. Tapamos. y listo. Un poquito de queso. Vamos a probar. ¡Mmm! De verdad que está rica. Pica harto, pero está rica. Quedó nuestra crema de rocote. ¡Mmm! Bueno, para freír la apoyada sí se necesita aceite en gran cantidad. No es que con un poquitito de aceite nomás la vamos a freír. Por eso ustedes ven grandes bateas, ¿no? y las las sartenes grandotas peroles llenos de aceite. Aquí sí vamos a poner toda la botella. Vamos con el tip de la woman. El tip de esta semana y es bien sencillo. Miren, con algo tan baratito como un pedacito de cartón de cualquier cajita que tengan por ahí. Cuando el aceite está tibio, ¿qué se hace? Se mete un cartoncito. Se mete un cartoncito y eso va a hacer que el aceite ya no salte tanto a la hora que ponemos la apoyada porque ya saben todas las quemaduras que a veces tenemos las mujeres. Con el cartoncito ya no salte el aceite. Bien, entonces ya está caliente el aceite. Ahí vamos a echar nuestro ol. bien, ya está listo esto. Pero antes la ensalada que es muy fácil como les dije la col cortada delgadito le echamos el jugo de los limones pimienta sal y revolvemos. Muy bien, ya está todo listo para armar nuestro plato mientras vamos cortando las papitas que ya saben que se ponen siempre dos por lo menos hasta a veces tres pedazos. Ahí está. Continuamos entonces ya está lista la ensalada ya tenemos la camita de papas vamos a cortar la ensaladita por acá con el dante y nuestro hoyito. A ver qué preso queremos este listo ahora un poquito de aquí una cremita que ha quedado buenazo un poquito más de crema y esta apoyada está lista señoras y señores y queridos amigos con ustedes será hasta la próxima y si se animan a hacer una apoyada esta receta les va a salir buenazo un beso para todos hasta la próxima chau